Nuestra consulta médica del día de hoy se la haremos al neurocirujano Herman Schott sobre una enfermedad congénita del sistema nervioso central de carácter progresivo que causa minusvalía y provoca más de 100 síntomas asociados. Se trata de la malformación de Arnold Chiari, una rara patología que afecta mayoritariamente a las mujeres. Conozca de qué se trata. Esto ocurre, puede ser un recién nacido o un adolescente o los adultos y la forma de presentación es diferente. En los recién nacidos son niños que se acompañan con otras malformaciones. Por ejemplo, lo que se llama el mielomeningocele, que es una malformación que la columna no se cierra en forma adecuada y la médula se sale a través de ella y eso produce un efecto de depresión que hace que estas estructuras del cerebelo se migren o se hernen a través de este agujero. Otra causa es que esta área del occipital no crezca en forma adecuada y se pone muy pequeño. Y al estar muy pequeña hace presión igualmente sobre el cerebelo y hace que se herne. Eso se llama Chiari, hay tipo 1, tipo 2, depende de si es adultos en niños. ¿Qué siente una persona cuando tiene un Chiari? Eso depende de qué tanta compresión tenga el tallo. Puede tener, lo más frecuente en los jóvenes, en los adultos, es que tenga un dolor de cabeza, sobre todo sobre la región occipital y con una sensación de corriente a través de la columna. Entonces puede acompañar de sensaciones que se llaman parestésicas, es decir, que se duermen los brazos, se duermen las piernas, sienten hormigueo, pueden sentir calor, pueden sentir diferencias cuando se bañan en el agua caliente de un parte del cuerpo, la agua fría. Se afecta a los pares craneales que son los que mueven la cara, pueden tener trastornos para hablar, trastornos para deglutir, trastornos para la audición y también hay trastornos visuales. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es un diagnóstico de imagen y el gol estándar, o sea, lo mejor para hacer el diagnóstico es una resonancia magnética. Con la resonancia magnética podemos ver perfectamente las estructuras del cerebro y si hay o no esta herniación del cerebelo a través del agujero magno o el agujero que conecta el cerebro con la columna. Hay otras cosas que se puede hacer, es una tomografía para ver las estructuras óseas del cráneo y muchas veces en útero los obstetras a través del eco también ya pueden hacer un diagnóstico precoz de un Chiari en niños recién nacidos. Gracias. 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 Gracias.